¡Hola a todos! ¡Gimenos Here! Soy Fabi y vamos a subir otro capítulo más de Super Mario Land 2 para el Game Boy, así que... ¡Corre el video! Ah, esta es una imagen para que se toquen ahí por si acaso. Sí, son muy viejas parte de vieja sabrosa. No permitiré que me excites de nuevo vieja sabrosa. Ok, para el tercer capítulo vamos a otro mundo. Vamos a la casita. Así que vamos a darle. Una casita grande. Hormigas, hay que pisarlas, mueran. Otra hormiga más, muérete. Hay algo arriba. Bueno casi. Vamos a bajarnos nomás. Uy, vamos a atrás. Ya que hay algo aquí, yo creo. Yo creo que va a llegar, yo creo. No hay problemita. No hay problema, no hay problema. Si, no tengo problema, entonces... ¡Uy! tiene el spin esto. Vaya, hay que... Vaya, venga, venga. Vaya, venga. yo no voy a romper nada por si no me mando una caca ay malditos insectos vamos a saltar buena bueno chenpoi chenpoi esto es un poquito mas complejo igual los niveles hasta no estoy detenido ya hace tiempo que no he jugado a este juego que bueno vamos a ver hay una moneda este conejito el conejito vamos a tener quiero ver quiero ver quiero ver que hay alli hay que se caiga solo el hormigo no mas ahí murió solito miento insecto a ver algo aqui tenemos un corazoncito que es una vida hay dos corazones mas me siento afortunado no me canso de estos juegos asi la verdad los juego como mil veces y no me canso vamos a saltar hay una nueva cuestión una rías mía ahí tiene algo oye a ver como voy a saltar aqui ahi si Y buscamos otro secreto más Bueno Bueno, bueno Aquí vamos a encontrar Ok A ver, a ver, ¿qué pasó? No entiendo lo que pasó en delante, ¿cómo es que si le echó la cuestión? Ahí está, la pasamos, no querías hasta ahí y vos se nos mandó una caga. Se supone que llega hasta el nivel final, pero vamos a ver más niveles porque hay que ir con las ganas, obviamente. Así que vamos a seguir con el mismo nivel. Ya, ahora voy a seguir adelante, ¿no? Si, no, hay que tomar todo yo creo. Voy a ver qué hay aquí. No, no, no. Ah, aquí está la meta. Uh, llegué aquí mismo. No la pasé. Quack. Vamos a ver qué vamos a sacar y no sé qué tiene la cuestión. Quack. Vamos a hacer el siguiente nivel del juego. Oh. Ah, una hormiga, esa masa hormiga que nunca. Me quedo con las orejitas. Ah, me quedé con las orejitas ahí. Muérese. Muérese, muérese. Eh, me quedé a disparar. Voy a ver algo aquí. No, no hay nada aquí. Ahí saltamos, pegamos. Ahí pa, pa, pa. Eh, este weón me pegó el weón. Toma. Oh, pero no me tocó. Mejor como... Es una falsedad. Ah, pero qué pasó. Uh. Listo. Bueno, estas cosas siempre me pasan, así que vamos a tratar de hacer menos fe que antes, así que... Ay, ay, ay. Estos peces me tienen de los nervios. Ya me voy caminando. Que no me pase nada. Este pescado ahí. A ver si... No hay nada. No hay nada. Ahí tenemos la estrellita aquí. Vamos a saltar el weón. Una. No, dos. Me falta una para la vida. Ay, no puedo hacerle el... La vuertecita aquí. Hay que... Quiero que... Tiene un defecto en la oreja de conejo, que no puede hacer la vuertecita. Nunca supe lo que hacen estas cosas. Y terminamos el nivel, como siempre. A ver, este es otro tipo de nivel. Vamos a ver si tengo suerte con la vida aquí. Gané la misma cosa. Muere. Ok. Oye, empezamos con la weón. Ya no pasa. Estamos bien. Hagamos la cosa bien, ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. después de nuevo. Ya. ¿Para cuándo? Con lo mismo. Vamos, qué lloro. Oye, algo raro. Nunca lo he topado. A ver. Monedas. Pero, como las saco. A ver, si se hayan cuadritos aquí. Aquí. Agarra. Esto salto flojo que da. Ah, ya, no importa Lo descartamos, lo descartamos Y lo vamos aquí Ah, ya ha tenido que ser la flor aquí Va, yo pensé que se iban a chocar los caparazones Pero al final no pasó No, 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 no Ok, ok, ok Oh, bueno, tenemos la estrellita Tenemos una vida Asegurada Sí, ok Con el tiro de la otra entrada Puede que sea otro detrás Nunca se sabe Ya, ok Pero no sé cómo carajo Sacó la... A ver, averiguar arriba si puedo sacarlo Uy Ay, confártelo Puta la web Buah ¿Qué daño es, hijo? Me pasó esos fails de nuevo Así que vamos a... A ver... Es que me... Me... Me explica la cuestión de la... De atrás No, estoy tranquilo todavía Nooo, pero... Cuchito Pero cae, cae, cae Ya... Ya tenemos la oreja de conejo Ya... H... Un... A ver... It... T... Uh... Uh... �... Uh... La pasamos, pero que con las ganas de saber que es lo que hay al otro lado Al menos saqué una vida No, no estoy conforme, así que voy a abrir lo que hay al otro lado Y dale nomás Ok, ya me devolví Y vamos a ver lo que hay aquí Más monedas Sí, sí moneditas De malo Así que los vámonos Ya ok, estamos en una casa Obviamente Uy ladrón Con corazones ¿Dónde va y con? ¿Dónde va y no hay? Madre No, 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 no No, voy con la No, aunque con la florcita no va, porque me aseguro, porque hay otro enemigo que yo Gracias por ver el video. Llegamos al jefe Un ratoncito Ah, pero me mató igual Muérete Ratita, no Me mató igual Un maricón, el culio El ratón se me escapó de no Ay Un ratita, muérete Una pisada No, me achicó de nuevo Me quedó un golpe más Buena Cagó Fuera Buena, buena Ya tenemos la tercera moneda No quedan tres más Ya, ok La mejor hasta aquí nomás Y nos vemos en el próximo video Así que Slash Un saludo y ándate a la cancha Tomare Un saludo y ándate a la cancha Y nos vemos en el próximo video